Lo primero que voy a utilizar son de estas hojas decoradas Que venden en las papelerías o incluso puedes utilizar papel decorado De estas hojas vamos a sacar un rectángulo que mida 15 por 25 centímetros En la parte de atrás vamos a hacer dos marcas que van a ser donde vamos a poner las líneas de doblez La primera marca va a ser a los 7 centímetros y la segunda a los 17 Esto vamos a hacer también en la parte de abajo Con ayuda de nuestro cúter vamos a marcar Vamos a ubicar cuál es la parte más pequeña que es la que mide 7 centímetros Y ahí vamos a hacer otras marcas De la marca de doblez hacia arriba vamos a medir 3 centímetros Y de la orilla vamos a marcar 1 centímetro Esto lo vamos a hacer también en la parte de arriba Vamos a voltear ahora y vamos a hacer una marca justo a la mitad Sobre estas dos marcas que hicimos a bajito Vamos a medir 1.5 centímetros de cada lado Para guiarte mejor puedes unir las líneas O también lo puedes hacer así sin marcarlas para que no se te manche tu papel Pero en este caso voy a guiarme mejor con las líneas Así que las voy a marcar Acabo de notar que la marca de arriba no es al centímetro Es a los 2 centímetros Y bueno ahí quedó Lo que voy a hacer ahora es hacerle como una formita un poco más bonita A lo que va a ser la tapa de nuestro sobre Y para esto nos vamos a guiar con estas líneas que acabamos de marcar Después de que tenemos ya esta figura la vamos a recortar Después de esto vamos a volver a hacer la figura Pero medio centímetro más pequeña de cada lado Puedes hacerlo también exactamente igual para que no batalles Pero me gusta que quede esta orillita en color blanco Ahora sí vamos a pegarlas con silicón Antes de doblar puedes escribirle aquí lo que tú quieras Para que te resulte más fácil, ¿vale? Ahora sí, después de hacer esto vamos a doblar Esto no será muy fácil porque ya hemos marcado las líneas de dobler Así que ya nada más hay que tratar de buscarlas y doblar Por un momento creí que me había quedado chueca Pero no, fui yo que escribí demasiado chueco Así que bueno Ahora vamos a hacer como un tipo cinturón Para que la carta se pueda cerrar Para esto vamos a utilizar una tira de papel Que mida de ancho 2 centímetros Y dos círculos Este círculo mide 5 centímetros de diámetro Y este 4 Vamos a tomar nuestra tira de papel Y vamos a enrollar nuestra carta De esta forma que nos quede como un cinturoncito Y ya que la tenemos vamos a recortar el sobrante Vamos a pegar con ayuda de cinta doble cara o silicón Voy a colocar el circulito más pequeño Sobre el más grande Y después lo voy a pegar en el cinturón Ahora sí, sobre este circulito puedes escribir lo que tú quieras Y listo Lo mejor de esta idea es que puedes hacer cartas a la antiguita Pero de una forma más original Incluso puedes hacerlo para tus amigos Para tus amigas O para tu novio ¡Gracias! ¡Gracias!